El 20 de noviembre de 1910 inició la revolución mexicana y siempre que se habla de este tema salen a relucir nombres como Porfirio Díaz, Francisco I. Madero, José María Pino Suárez, los hermanos Enrique, Ricardo y Jesús Flores Magón, los hermanos Aquiles, Carmen y Máximo Cerdán, Pascual Orozco, Victoriano Huerta, Emiliano Zapata, Venustiano Carranza, Francisco Villa, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, todos ellos son conocidos como los personajes principales, pero en la revolución también participaron mujeres valientes conocidas como las soldaderas, las adelitas o simplemente como las mujeres de la revolución, que también jugaron papeles importantes, así que presten atención, porque en esta ocasión les contaré la historia de algunas de esas mujeres. Número 3. Las soldaderas. Se les llamaba soldaderas a las mujeres que participaron en la revolución mexicana, ya sea acompañando a sus esposos o novios soldados, a su padre o solas, por el simple gusto de participar, algunas de estas mujeres recibían el salario de su pareja para comprar víveres y preparar la comida, además de lavar ropa y realizar algunas tareas domésticas, ellas seguían a sus esposos o novios voluntariamente, porque pensaban que estarían más seguras a su lado que en su casa, y como la mayoría de ellas no tenían hijos, no tenía ningún impedimento que las detuviera, además de ellas, también estaba otro grupo de mujeres que se dedicaban a curar a los soldados heridos o enfermos, Para los líderes zapatistas, las soldaderas eran muy importantes en la revolución, tanto así que incluían a coronelas en las listas de sus tropas, sin embargo Francisco Villa no pensaba igual, él decía que las mujeres obstaculizaban el avance de las tropas y permitía que los acompañaran, pero solo para realizar labores domésticas y siempre eran menospreciadas, al grado que ellas viajaban a pie, mientras que los hombres viajaban montando, además eran consideradas menos valiosas que un caballo, algo realmente vergonzoso, tiempo después, varios compositores les hicieron un poco de justicia a estas mujeres, escribiendo algún corrido en su honor. Algunas de las mujeres soldaderas que más destacaron, fueron María de la Luz Espinosa Barrera, que en 1910 se convirtió en la primera mujer, en obtener el grado de teniente coronel, otorgado por el general Emiliano Zapata, también estaba Clara de la Rocha, coronela Durangense que en 1911, realizó funciones de comandante en una guerrilla, y en 1913 participó en varios encuentros bélicos acompañando a su padre, y finalmente María Arias Bernal, mejor conocida como María Pistolas, reconocida por sus protestas por el asesinato de Francisco I. Madero. Número 2. Adela Velarde Pérez, la Adelita. Sin duda, la mujer más recordada de la Revolución Mexicana, es Adela Velarde Pérez, mejor conocida como la Adelita. Ella nació el 8 de septiembre de 1900 en Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua. Su abuelo, el general Rafael Velarde, fue amigo de Benito Juárez, a quien acompañó y protegió durante su presidencia. Adela Velarde, fue hija de padres comerciantes muy acaudalados, por lo que su niñez estuvo rodeada de lujos y comodidades. Sin embargo, cuando apenas tenía 13 años de edad, en contra de la voluntad de sus padres, abandonó las comodidades de su casa, para enlistarse en la Revolución Mexicana, incorporándose a un grupo de enfermeras voluntarias, creado por Leonor Villegas de Magón, presidenta de la Cruz Blanca. El 7 de febrero de 1913 comenzó su primera misión, la cual consistió en atender a los soldados heridos del ejército constitucionalista, que estaba al mando del coronel Alfredo Breceda. Logró adaptarse sin problemas a sus nuevas funciones, destacando por su eficiencia y destreza al atender a los heridos. Gracias a esas cualidades, sumadas a su carácter ristreño y generoso, rápidamente se convirtió en la favorita de las tropas, que comenzaron a llamarla precisamente Adelita. En ese lugar conoció, al que se convertiría en el amor de su vida, un hombre llamado Antonio Gil del Río Armenta, militar perteneciente a las fuerzas de Francisco Villa. Este hombre también quedó flechado por Adela Velarde, y cuenta la historia que por las noches, se paraba frente al tren del servicio medic, para cantarle algunas canciones de amor, entre las que destaca, una que había compuesto solo para ella. Así es, estoy hablando de la canción más famosa de la Revolución Mexicana, la Adelita. Antonio Gil solicitó a sus superiores que lo cambiaran de adscripción, pues según él, ahora quería servir a la Revolución Mexicana desde la Cruz Blanca Neutral como camillero, aunque en realidad lo había hecho para estar cerca de su amada Adelita. Por su parte, ella lo presentó ante su jefa, Leonor Villegas, anunciándole sus deseos de casarse, pero eso nunca pasó, porque en marzo de 1914, durante la batalla de Gómez Palacio, mientras auxiliaba a los soldados heridos, Antonio fue alcanzado por la metralla, quedando gravemente herido, falleciendo al poco tiempo. Después de eso, Adelita continuó con sus labores en la enfermería, hasta la batalla de Zacatecas en junio de ese mismo año, 1914, y después de eso, abandonó el ejército, pero su paso fue tan importante, que muchas mujeres que participaron en la Revolución Mexicana, fueron conocidas precisamente como las Adelitas, y aunque no se casó con Antonio Gil, había quedado embarazada de él, así que cuando se retiró de su labor en la enfermería, viajó a la Ciudad de México, donde, siendo madre soltera, trabajó como mecanógrafa, en la oficina principal de Correos de México, hasta donde la fue a buscar, Alfredo Villegas, uno de los coroneles que participó en el mismo batallón, donde ella había servido. El coronel, que era viudo y padre de varios hijos, buscó a Adelita para casarse con ella, y mudarse a la ciudad del río, en Texas. Por otra parte, el 22 de febrero de 1941, la Secretaría de la Defensa Nacional, le otorgó la condecoración al mérito revolucionario, por sus servicios prestados de febrero de 1913, hasta agosto de 1914, y tan solo 20 años después, el 8 de marzo de 1961, el Congreso de la Unión, le concedió pensión vitalicia. Finalmente, Adela Velarde Pérez, falleció el 4 de septiembre de 1971, a pocos días de cumplir 71 años de edad. Número 1. Valentina Ramírez Avitia, La Valentina. Valentina Ramírez Avitia, nació en 1893, en el pueblo llamado Norotal, perteneciente al municipio de Tamazula, en el estado de Durango, y tuvo 5 hermanos, Juan Francisco, Pedro, Natividad, Pilar, y Anastasio. En una entrevista, realizada por el periodista Leopoldo Aviles Mesa, el 22 de febrero de 1969, Valentina comentó, que cuando Francisco I. Madero, se lanzó contra Porfirio Díaz, ella era joven, y tenía a su padre, quien rápidamente comunicó a la familia, sus deseos de luchar por la libertad de sus compatriotas, a lo que Valentina respondió, que ella lo acompañaría. Sin embargo, su padre falleció poco después. En la misma entrevista, contó, que en noviembre de 1910, cuando apenas tenía 17 años de edad, se unió al grupo del general Iturbide, pero no lo hizo como mujer, sino haciéndose pasar por hombre, utilizando el nombre de su hermano mayor, Juan Ramírez, ocultando sus trenzas bajo el sombrero. De esta manera, participó en varias batallas, destacando principalmente en dos, en la toma de la fábrica El Coloso de Rodas, donde dirigió a un grupo de insurgentes contra las fuerzas federales, que disparaban ametralladoras desde el interior de la fábrica, y la otra batalla, fue la toma de la Plaza Culiacán, donde se derrocó al gobernador Diego Redo, al general Higinio Aguilar, y al coronel Luis G. Morelos. Por estas dos acciones, Valentina, o mejor dicho, Juan Ramírez, se ganó el grado de teniente. No obstante, su valiente actuación dentro de la revolución, no duró mucho tiempo. En la misma entrevista, contó, que en junio de 1911, al darle agua a su caballo, el sombrero se le cayó, dejando a la vista sus trenzas. El pequeño detalle, es que a su lado se encontraba un soldado, que la llevó ante el general, quien la sometió a un interrogatorio, ya que pensó que se trataba de una espía, enviada por el enemigo. Sin embargo, al descubrir que era una mujer, y estaba del lado de la revolución mexicana, aquel general la felicitó, pero inmediatamente la dio de baja, pues él, siguiendo el ejemplo del general Francisco Villa, no admitía mujeres en sus filas. Cuando se conoció su identidad verdadera, fue llamada, la leona del norotal. Seguramente se preguntarán, por qué nadie se dio cuenta que era mujer. Ella misma contó, que una vez que había decidido unirse a la revolución, estudió a sus hermanos, para imitar su forma de caminar, de sentarse, de saludar, de hablar, y hasta de montar a caballo. Y cuando los revolucionarios, pasaron a su pueblo reclutando gente, ella, aprovechando que sus hermanos se encontraban trabajando, tomó la pistola, las cartucheras, la ropa, el sombrero, las botas, las espuelas, y el caballo de su hermano Anastasio, y se lanzó al movimiento revolucionario. Como dije antes, cuando Valentina se unió a la revolución, su padre ya había fallecido, y su madre se encontraba muy enferma, por lo que requería de muchos cuidados. Sin embargo, no había nadie que le cuidara, ya que todos sus hermanos trabajaban, y su hermanita menor no podía hacerse cargo, ya que apenas tenía 6 años de edad, por lo que al poco tiempo, la madre de Valentina también falleció. Es por eso, que en la única fotografía que se tiene de ella, puede observarse un moño negro en señal de luto, por la muerte de sus padres, y al ser dada de baja de las filas revolucionarias, no pudo regresar a casa, porque sus hermanos la despreciaron, y jamás le perdonaron, por abandonar a su madre enferma, para luchar en la revolución. Es por ello, que vivió más de 20 años en Culiacán, en el estado de Sinaloa, donde se casó con el coronel Federico Cárdenas, de quien enviudó, y tiempo después se casó con Luis Celis. Lamentablemente, en 1969, Valentina fue atropellada por un automóvil, en la ciudad de Nabolato, quedando lisiada para el resto de su vida. Después de salir del hospital, fue trasladada a un asilo de ancianos, de donde escapó diciendo, que preferiría morir junto a sus perros, que morir prisionera. Tristemente así fue, pues el gobierno no le hizo justicia, a la mujer que había jugado un papel importante, en la revolución mexicana, y los últimos años de su vida, no fueron tan agradables. Sus últimos 10 años, los pasó viviendo de la caridad, y las limonas de la gente, y estaba acompañada únicamente, por varios perritos, a quienes consideraba su familia. Finalmente falleció, el 4 de abril de 1979. Un dato bastante curioso, es que la famosa salsa Valentina, bastante popular en México, se llama así, en honor a esta mujer revolucionaria. Eso es todo amigos curiosos, si el video les gustó, compártanlo con sus amigos, y si no les gustó, compártanlo con sus enemigos. Por ahora me despido, deseando que tengan un excelente día, cuídense mucho, y recuerden que esto es, Curiosidades M. ¡Gracias! 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 ¡SUSU! Gracias.